Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Café TL, la recta final de las elecciones de octubre. Y para ello tenemos panel titular. Tenemos a Cristian Zamora. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Jorge, ¿cómo vas? Ah, muy bien. Tanto tiempo. Sí, tanto tiempo. Marcos León, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo muy buenos? Muy buenos, buenos. Porque puede ser el día, la noche, usted lo puede estar escuchando a cualquier hora. Lo importante es que tiene que ser dos cosas. Primero, que lo estamos grabando un 18 de octubre. Debe decir eso. Y segundo, que tenemos director ahora en el programa. También, ya tenemos más equipo, requerimos más personal. Exactamente, si tiene un programa más bonito es porque somos bonitos, pero además es porque hay luz. Oye, 18 de octubre, bueno, estallido social, o como quieran, el calificativo que quieran. Algunos dicen delictual. Algunos dicen, ¿viste que no? Ya empezamos. Ya empezamos. Oye, pero dentro de todo vamos a hablar. Estallido social, en función de que además es una muy mala fecha para elecciones, ¿eh? Es como, podría haber sido el estallido social como en febrero, pero en octubre, a días de una elección, te marca un poco la tónica. De hecho, no hubo ninguna convocatoria de actividades. Qué raro. Que los políticos de izquierda, porque los de derecha no iban a llamar a marchar, digamos. Como que todo se transformó como en el alf de la izquierda a la fecha de estallido social, a la puerta de una elección. Sí. Vamos, 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 vamos a partir por ahí. Cristian Somerano, 18 de octubre, elecciones. No, yo diría, retomando lo que acabas de decir, que sorprendente, de una manera sorprendente, justamente nos está marcando la pauta. Oye, vivimos un estallido social en 2019 que cambió toda la configuración del país, y en esta fecha de elección, que justamente podría ser una señal de recuperación de la democracia después de una rebelión por parte del pueblo, entre comillas, tú ves que nadie lo quiere recordar de manera significativa y ostentatoria. La pregunta, ¿por qué? Porque yo recuerdo, gente que hoy día está en el gobierno, que muchos se peleaban, peleaban los sed televisivos para indicar que ellos apoyaban el estallido social, siendo que el estallido social condenaba a todos los partidos políticos. Y muchos iban a los sed diciendo, yo estoy del lado del pueblo. Sí. Y muchas veces, contra carabineros. Recursos de protección de la gente que iban a la cárcel y todo eso, que detenían. Entonces, hubo tú una ola de personas que hoy en día están en el gobierno, o que retomó sus actividades, y que se queda calladita, y que no explica, o que no se justifica, o que no, digamos, se pronuncia sobre lo que pasó ahí. Y yo creo que eso es importante, porque más allá de estar pro en contra, como país, debemos saber, fue algo coordinado, fue un complot internacional, fue obra de los Black Bloc, de los anarquistas, fue obra del Partido Comunista, porque eso es la idea que muchos, subyacente para muchos partidos de derecha. ¿Qué fue el 18? ¿Fue una manifestación social? Yo creo que no hemos reflexionado lo suficiente sobre aquello. No hay ninguna traducción en lo real, políticamente no hay ninguna traducción del 18 de octubre. Ninguna. Porque estamos peor que en esa época. Y de un punto de vista, inclusive, cultural, artístico, ¿qué salió del 18 de octubre? Nada. De la ola, cuando Allende llega al poder entre el 70 y el 73, culturalmente hay una fuerza enorme, los murales, la pintura, la música. ¿18 de octubre, qué? ¿En el trap? ¿En Pailita, que canta? ¿Aquí estoy solo? No sé, yo creo que no hay una reflexión contundente acerca del 18 de octubre, yo creo que es fundamental, y si se oculta, menos vamos a pensar sobre ese tema. Marco Celedo. Porque uno podría decir, ¿esta es una fecha para que a la derecha le suba el volumen? Y tampoco. A diez días de una elección, y decir, oye... Sí, yo creo que la derecha hoy en día ha primado lo que es el pragmatismo respecto a los temas ciudadanos, que ha querido marcar una diferencia. Un poco con las acusaciones constitucionales, por un ejemplo, decían, ¿pero por qué no se aprueban? Porque no se pueden utilizar de esa forma, si no es un juguete. Como hace cinco años atrás se ocupaban como juguete. Hay que marcar en algún momento la diferencia. Yo creo que lo que ocurrió hace cinco años atrás, respecto a lo que la ciudadanía quiso manifestar, esas demandas siguen vigentes. Son problemas que siguen estando, y han empeorado incluso más. Si la crítica no es a la demanda, la crítica es a la violencia, y a la justificación de la violencia por parte de quienes antes no estaban en el poder, y ocuparon y instrumentalizaron la violencia, y lo que ocurrió el 18 de octubre y posterior, para llegar al poder. ¿Tú dices directamente la violencia, tú dices? O sea, hay algunos que validaban la violencia, que decían, mira, nosotros sacamos a fuerzas especiales, nosotros le enfrentamos a canadienos, pero si canadienos va a un lugar a poner el orden. Y hoy día, que se jactaban de decir, un candidato no voy a decir quién, pero que decía, acá estamos, hemos alejado a canadienos de acá, y canadienos va a un lugar a poner el orden, y ahora en su campaña dicen, nosotros queremos orden pantofagastro. No lo entiendo. Queremos orden de seguridad, y hace cinco años atrás, se alegraman porque sacaban a canadienos de algún lugar. Si tú no puedes hacerte dueño, es que nosotros estamos haciendo una legítima protesta, tú puedes hacer la legítima protesta donde tú quieras, pero no puedes adeñarte del espacio público. Ahora, yo creo que el... Y no puedes pedir que canadienos te mire así, no, usted haga lo que quiera en el espacio público, y todos nosotros tenemos que quedarnos callados, y usted haga lo que quiera. Yo creo que hubo como un pacto no escrito en la clase política de... ¿Sabéis qué? No conversemos el tema. Y fue bien raro, ¿ah? Porque tú lo decís bien, es como que se olvidó, porque además tú legítimamente puedes haber adherido, o haber tenido una mirada más propositiva respecto a lo que había detrás del estallido, totalmente válido. Pero si ahí es donde vuelve a fallar la clase política, es que la clase política en su momento, izquierda digamos, se sumó o les hizo sentir a esas personas que legítimamente, no militantes de partidos, sino que vieron ahí una forma de encauzar su malestar social legítimo, vio que los partidos se habían acercado a ellos como respaldando. Había una suerte de respaldo institucional de una parte de los partidos políticos. Entonces, esa misma persona original, nativa, que veían eso, una válvula escape, hoy día, mira, dice, oye, ¿me dejaron solo? ¿Pero cómo? ¿Y cuál es el porcentaje de respaldo de los partidos políticos? Según las... Según, claro. Y además, fíjate, había un factor de la criteria, que presentó en Mesa Central de Canal 13, y hay un escenario componente más peligroso para el estallido que va a venir, porque va a venir otro estallido social. Si no hay solución ahora, no hay... Decía el director de criterio, decía, mira, ya no solamente están mal evaluados, sino cuando tú le atribuyes una emoción que te provoca, ya no es indiferencia, ya es rabia. Una cosa es que te evalúes mal. Ay, ok, ¿sabes que no me gusta? Ya, ok. Pero ya que le estés despertando rabia, es el escenario más complicado. Yo creo que la rabia viene de la resignación, porque las problemáticas de hace cinco años se resolvieron pensión, salud... Ninguna. ...educación. Ninguna. Empeoraron. A mí lo que me da la impresión es que, al fin y al cabo, ante el riego de que todo se vaya a la punta del cerro, la gente acepta el sistema peor que antes de 2019. No sé si me hago entender. Sí, sí, sí. Entonces, al riego de todo perder, soporta, 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 soporta. Y aumento dado, eso tiene que quebrarse. Porque no puedes parar de soportar. Los precios están aumentando. ¿Recuerdas hace unos años atrás, meses? Se hablaba todos los días de la inflación. Mira, está aumentando, está aumentando, está aumentando. Aumento dado, los medios de comunicación, de los cuales hacemos parte, dejaron de hablar de aquello. ¿Ha parado la inflación? No. Yo tengo la impresión que cada vez todo es más caro. En el restaurante los platos son más caros, las porciones se reducen. Como ejemplo. Entonces, esos momentos, yo no sé si nos lleva a un estallido, pero nos lleva justamente a una acumulación de rabia. Y hay un clima de tensión muy fuerte. Viniendo acá, en dos oportunidades, se agarraron el tipo del Uber con otras personas. ¿Entiendes? Hay un clima que justamente es producto de la situación social del país. El problema es que ningún político se hace cargo. Y yo creo que la multiplicación de los debates acerca de la acusación constitucionales son una muestra de que los políticos nos están mirando o enfrentando la situación que todos conocemos, que la mayoría de los chilenos conocen. Que te vaya viendo, que te vaya a mano. Estamos todos observando que el costo de la vida está muy alto y que es cada vez más difícil reunir las lucas al final de mes. Es que es un punto, porque además, claro, alguien puede decir, alguien que nos esté escuchando, oye, saludos además a varios economistas que nos escuchan, ¿ah? Así que tengamos cuidado con hablar de economistas. No, pero alguien podría decir, no es que la economía ha bajado, es que los precios, una vez que suben, no bajan. Puede incluso bajar la inflación, pero el precio no va a bajar. La inflación es la pérdida de valor del dinero. No va a subir, pero no va a bajar. No va a bajar. Y efectivamente, todo está carísimo. O sea, además, yo lo que siempre hemos conversado acá, mi temor es que ya la respuesta política en el primer estallido social fue entregar la Constitución. Y fue un bluff. Y fue un bluff. Pero, mira, se entregó. Ahí fue el pacto de toda la clase política. Donde tú no podías entregar más, fíjate, en cuanto a importancia, quizás algunos, pero no podías. Para el próximo estallido social, ¿qué vas a entregar? ¿Qué tienes para negociar la clase política? No tienes nada. Si por eso yo veo el riesgo del próximo estallido, es porque, lo que decís tú, no se solucionó la demanda. Está más caro. Tenemos uno de los peores congresos que yo recuerde. Y, de hecho, tú conversar con gente más vieja te va a decir lo mismo. O sea, están legislando tonteras. Están a la rápida. Están tratando de sintonizar. La lógica del empate. Y, además, están tratando de sintonizar con la gente sin entender qué es lo que quiere la gente porque no logran conectar con la gente. Y están legislando qué es la ley policía. A raíz de cuestiones particulares, quería establecer una ley. Sí, pero mira, antes de darle la palabra a Marco, Marco, Marx decía, la historia no se repite, sino que tartamudea. Yo no creo que vamos a... Yo creo que antes de que se repita, antes de que exista el riesgo de un otro estadio, yo creo que vamos a ver la aparición, sin duda, de un discurso populista autoritario. Tipo mi ley. Sí, pero más autoritario en el caso de China. Porque China, en cuanto a que tiene un alma mucho más conservadora y menos aspirada a los extremos, a la manera exuberante de mi ley. Yo creo que, para mí, ahí está el riesgo. Un discurso demagógico, populista, autoritario. Y que se va, esencialmente, a enfocar sobre el tema de la seguridad. ¿Sabes qué? Seguridad, y yo creo que, y ahora sí, Marco, es el gasto público. Si algo hizo muy inteligentemente mi ley en Argentina, es revelar el gasto público, que la gente entendiera que ese gasto público no está en el aire. Es su plata. Y con su plata, no sé, el rector de la universidad se compró un auto de 50 mil dólares. Con su plata. El arca fiscal, en realidad, no es... Y si tú lo haces acá, que yo creo que va a contribuir muy bien lo que decís tú, precio más caro, más impuesto, con la última reforma, es que la gente va a empezar a mirar, oye, ¿qué están haciendo con mi plata? Pintaron tres fachadas, querían pintar tres fachadas por 600 palos. Querían colocar dos tarros de arena por 400 y tantos millones en las poblaciones. La fundación es eso, el caso del convenio es eso. No sé si es legal o legal, que lo verán el Ministerio Público, es... ¿Cómo están gastando la plata pública? Tú empecéis a ver los sueldos, empecéis a ver todo eso, oye, pero ya... Ya paremos. Marco Soledad. A ver. Primero voy a aparcar algunos puntos. ¿Estamos mejor que cinco años atrás? No. ¿Estamos mejor que el 2019? No. Realmente no, y no hay nadie que te pueda alegar lo contrario. El estallido cumplió el objetivo para el cual buscaba ninguno, porque además las constituciones fueron rechazadas unas y otras. Entonces, quedamos en nada prácticamente. Sí, Chile cambió en el sentido de varios elementos propios de darnos cuenta que siempre había un sector de la clase política que iba a buscar alguna ventaja. Acá, la izquierda sacó ventaja, y hay que decirlo, pero sin ningún tapujo. Iban a los medios de comunicación, golpeaban a los editores, buscaban salir, escribieron columnas de opinión, planteaban temas, hacían eco de la ciudadanía, interpretaban o querían interpretar lo que la ciudadanía estaba planteando, pusieron los temas, elíjame a mí como diputado, como no sé, encargo, porque yo voy a representar mejor lo que usted está pidiendo en la calle. Los eligieron, llegaron, ¿y qué hicieron? Negocios. Porque el caso de las fundaciones no es que la plata se gastó en una otra cosa. Quienes trabajamos y hemos trabajado en alguna oportunidad en el mundo público, con proyectos, como también como funcionó el público, sabemos perfectamente que uno termina el trabajo y te pagan. Y uno tiene que presentar informes, balances, todo para que te puedan pagar. Aquí se les pagó antes de, con montos acotados para que no pasara por el control de la Controlería. Aquí hubo, derechamente, la desidia de meterle la mano al bolsillo a todos los antofagastinos, a todos los chilenos con platas públicas. Llegaron al poder para lograr enriquecerse. O ellos, o sus partidos, o plata para las campañas, no sé. Como decía Jorge, tenemos un Congreso que es pésimo y también tenemos un gobierno que es pésimo. Si este cuando llegó decía que Piñera 2 era el peor gobierno de la historia, yo creo que este es el peor gobierno del retorno a la democracia. Y además, y además... Noto algo de comentario en tu derecha. Y además, sí, 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 pero además... Préndenlo, préndenlo, por favor. Pero además, la gente hoy en día... Y por eso, no, no, pero es que voy a ir más profundo. La gente hoy en día no le crea la política. Todo lo que pasó no le crea la política, ni izquierda, ni derecha. Y ese es el tema hoy en día porque cuando la ciudadanía le deja de creer a la política y a los políticos, entonces, ¿a quién le va a creer? A un demagogo, a alguien que pueda prometer, por ejemplo, que vote por mí, y si no quiere votar por mí, un gato va a pedir que voten por mí. A eso estamos llegando el día de hoy. Y ese peligro... ¿Puedo criticar la derecha? Sí, por supuesto. Quitemos la derecha. El tema de la violencia del orden público, de las fuerzas policiales. La derecha también es la única respuesta que tiene ante el estallido de seguridad, 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 se quebró Chile y hicieron quemar Chile. Pero también el estallido demostró que la fuerza policial también demostró varias falencias en cuanto a su actuar. Y no te digo, las violaciones también para mí se vieron sobrepasadas totalmente y yo creo que habló también de una falta de profesionalización del cuerpo de carabinero. Y no olvidemos que posteriormente al estallido social y que no hay un complot internacional por aquello, directores de carabineros son procesados, hay dos tipos que son altos cargos de la PDI que están en la cárcel o que también están procesados y se demostró una corrupción en los altos mandos. Entonces, eso es fruto del estallido social o ya existía antes. Es decir, y se planteó seriamente una profesionalización aún mayor del cuerpo policial. Yo creo que no. Hablamos de reformas del cuerpo oficial. Tampoco lo hablamos. Cristian, yo creo que eso venía de antes y yo creo que hay un antecedente. Cuando sume Sebastián Pellán en su segundo mandato y llega a los comandantes en jefe de la moneda a saludarlo, ¿qué le dice al director general de Carabinero? Tenemos que conversar. Que venía con muchas críticas del gobierno de Bachelet y hubo cambios. Y se renovó uno, después salió otro. Van a ser en como cuatro. Entonces, hubo, venía un descrédito, venía un problema institucional que el estallido lo hace evidente. La falta de preparación de los carabineros era evidente. Muchos de los hechos que son catalogados como obligaciones eran porque había falta de preparación, mal uso de los equipos. Pero Marco, tú empezaste tu intervención diciendo estamos mejor que hace cinco años. Yo te digo, a nivel de las Fuerzas Armadas porque también las Fuerzas Armadas están en culpa de corrupción. Tampoco. ¿Están mejor esos estamentos? No. No pasa exactamente nada. Yo tampoco he visto una modernización ni una introspección de lo que sucedió durante el estallido por parte de la Fuerza Especial y una intervención del Estado para mejorar todo aquello. No lo veo. Y yo creo que hoy en día, además, el tema de la seguridad pública está más presente que nunca por la ola migratoria, por cómo se disparó la delincuencia. Y ahí tampoco el país reaccionó. No está reaccionando. Y la derecha habla de seguridad, habla de seguridad, y no propone nada. Yo veo que el carabinero hoy en día sigue siendo sobrepasado. Yo creo que no hay suficientemente carabinero. No he visto una modernización en cuanto de un punto de vista tecnológico de la seguridad pública. Yo veo que no hemos avanzado. Ahora sí, con este gobierno aumentaron los sueldos. Que alguien puede decir es solamente monetario. Tiene más implicancia. Pero hay que hacer todo un trabajo de formación. Es decir, hay que replantearse la seguridad pública. Y eso tampoco se ha hecho a nivel de políticas públicas. Ahora, lo que yo recuerdo de ese momento, ya vamos a la lección. Yo personalmente, y nos costó en su momento defender la postura, yo soy partidario de que la violencia no puede ser en ningún caso un instrumento de presión política. Pese a que funcione. Así funciona. Y funciona. ¿Por qué? Porque siempre tienes que ponerte en el caso de que qué pasa si tu otro extremo también usa la violencia como una forma de presión política. Porque tú puedes relativizarlo en tanto, puedes empatizar con las causas. Pero yo voy al mecanismo. Porque la historia ha demostrado como asaltos, un montón de cuestiones, cuando tú entiendes la fuerza como una herramienta de presión política, termina mal. Independiente que alcance tu resultado y que ese resultado sea súper noble, pero cuando el otro extremo lo haga, lo mismo, vale. Pero si este sistema que se implementó también se hizo en base a la fuerza, el golpe de Estado que era. Sí, a la fuerza, por eso. ¿Y terminó mal o no terminó bien? Claro. Hay algo que no se hizo en la transición democrática para impedir el estallido social para mí. Porque ya se venía una acumulación de hechos. La revolución pingüina, que luego Boric es un protagonista de la revolución pingüina, es la continuidad de la revolución pingüina que llegó hasta la moneda. ¿Y qué resultó en eso? Porque lo que era es no Boric, no es un buen presidente. Sigue siendo un dirigente estudiantil en la moneda. Esa impresión me da a mí. Ahora, si pasa lo que siempre ha pasado en general en las normas que cuando gobierna alguien de izquierda tiende a impulsar medidas más de derecha no es lo que impulsaría la izquierda. Sí, pero yo creo que lo que te quiero indicar es donde el salto económico que dio Chile y ahí fallaron los gobiernos de la concertación y todo eso es a nivel de educación. Sí. Hay algo que no va. Hay un nivel educacional que no está conforme al salto económico que dio el país. Tú no puedes negar que la pobreza que existía en los años 70 con una canción como Luchín de Víctor Jara la que describe en esa canción en Chile ya no existe ese tipo de pobreza. Tú no lo puedes negar. El hecho que se ha dado la voz al pueblo se puede expresar también es una realidad en Chile. Hay libertad de expresión quizás más que en algunos países europeos. Lo que yo te indico es que aparte de eso te das cuenta que la corrupción estábamos convencidos que Chile no era corrupto. La Corte Suprema se acaban de bajar dos jueces la Corte Suprema Carabinero PDI Ejército Fuerzas Armadas Política ¿No somos corruptos? Hay una crisis profunda institucional. Eso para mí es fruto de una corriente de algo que no se realizó en los años 90 y 2000. Y lo siento Esa es culpa de Fuerza Democrática. Yo lo voy a sumar el tema de que falta educación pero también falta de convicción en los cuadros políticos. En los 90 por lo menos cuando nosotros estábamos entrando a la universidad y teníamos nuestro primero acercamiento a la prensa uno podía ver que había una mirada de quienes o sea siempre ha habido gente que ha metido las manos por ejemplo yo me acuerdo que acá a fines de los 90 nos trataron de convencer de que Río Loa y su contaminación era algo natural y yo me acuerdo de esa oportunidad Bueno en Chañaral cuando se bañó el lago y era natural y era natural y después se demostró que naturalmente cuando tú contaminas se contamina el medio ambiente bueno bueno había corrupción siempre siempre nos han tratado de decir una cosa por otra los casos de corrupción al final de los 90 eran evidentes que en Antofagasta un partido perdió fuerza la DC por lo mismo por casos de corrupción porque el poder finalmente te va socavando pero es falta de educación en los jóvenes de entender en qué vivimos en qué implica una democracia y segundo también convicción de los cuadros políticos porque por lo menos antes había gente por lo menos un grupo no menor de personas que buscaban hacer cambios hoy en día con el clientalismo que se genera en la política de que yo estoy en un partido y eso me implica una pega al final se transformó en cómo yo voy a transar ese trabajo y finalmente hoy en día tenemos ejércitos de gente que están partidos políticos en busca de un trabajo incluso es legítimo aquello pero ni siquiera es hacer bien el trabajo sino que está en el trabajo y aunque lo haga mal por ser militante el partido me tiene que ir ubicar en otro lado porque no me puede dejar sin pega claro o yo de experto en esto ahora soy experto en esto otro y no de tan experto en otro lado y paso de un ministerio otro ministerio y yo dije que maravilla fantástica no hay a nivel regional igual conocemos caso por eso te estoy diciendo ya pero mira vamos a la municipal ya cortamos por ahí porque además yo creo yo soy un convencido que gran parte de lo que hemos conversado acá porque además hay ojo el que esté uno enchuchado con los partidos políticos no es respecto yo creo que es lo más transversal que hay a nivel socioeconómico sociocultural no conozca a nadie que diga oye que bien lo están haciendo los partidos que interesante debate se está llevando a cabo que proyección tiene que perspectiva me gustan los temas profundos de ciudad que bueno que decretaron la ley el día de la longaniza en nuestro parlamentario entonces es transversal yo creo que en eso hay un rechazo transversal a la clase política a los partidos políticos porque bien decir no sé si a la política más si a los políticos yo creo que sirve para entender algunas elecciones de mayor proximidad como yo creo la municipal cuando uno se pregunte y se agarra la cabeza eventualmente si llegara a ganar Jonathan Velasquez donde está la respuesta yo creo que está en gran parte lo hemos conversado y que es transversal incluso acuérdate que en Ucrania Zerinsky Zerinsky era humorista y válidamente el pueblo ucraniano antes de la guerra recordemos ¿por qué lo eligió? ¿por qué no estuviera preparada? de alguna forma cuando ya te cae mal uno que es lo que está pasando en esta encuesta Cristeria Research que dice oye si es que los partidos ya están generando odio los partidos ya me están enchuchando a mí me interesa esa emoción canalizarla hacia cualquiera votar por un gato ¿por qué no voy a votar por ti? ¿por qué no voy a votar por ti? ¿por qué me desilusionaste? ¿por qué no vi ningún cambio? ¿por qué? etcétera ¿o estoy muy tirando el piso pasado? está bien y por eso a mí me preocupa porque la primera convención la que esa gente se bañaba y votaba bañándose todas esas caricaturas hubo gente en el congreso con corbata pero hubo gente que llegó diciendo bajo el catálogo de independiente que implicaba ser mejor que el otro y no ser independiente no te hace mejor que el otro es más es un doble riesgo porque no sé si tú lo sabes ocultar bien ¿a quién respondes? porque siempre hay origen ahora si soy independiente tengo un buen manejo de las redes es peor todavía pero Marco ¿quién abrió la puerta a los independientes? los malos partidos todos son los partidos políticos abrieron cuando empezaron a ver que la figura de televisión les marcaba más que aquel militante que llevaba 20 años disciplinadamente esperando su portina para ser candidato pero estoy de acuerdo o Tuiti marcaba más la doctora Cordero marcaba más transversalmente de derecha izquierda cuando vieron que Pamela Giles el partido humanista le abrió el partido de Pamela Giles que Pamela Giles le dijo oye yo quiero hacer y más a la elección del congreso porque esa es proporcional por lista eso alguien te dio el cupo o Gaspar Rivas el PDG o sea ultraderegista que terminó siendo vicepresidente de un gobierno de izquierda del parlamento acá los culpables de todos esos personajes son los partidos políticos tenemos una doble una doble realidad los partidos políticos entregaron una figura si tu eres famoso en televisión si tu eres famosillo o tienes un reality puedes ser candidato un programa un programa segundo chiquitito tu estés en la universidad fuiste a federación si tuviste una toma si ah y tu toma cuantos días fue violenta si ah entonces tu tienes posibilidad a trabajar en mi gobierno y ser candidato porque finalmente en la izquierda no y no hablo de Antofagasta hablo en términos general si tu ves mucho lo referente del Frente Amplio a nivel nacional a nivel nacional bueno acá también acá tenemos figuras de izquierda la municipal vamos a la municipal vamos a la municipal pero porque fuiste famoso por tus propuestas o porque tomaste una universidad en su oportunidad porque hiciste una toma en el 2011 o porque tuviste un programa de televisión también claro por eso el mérito donde queda el mérito pero si a la gente no le interesa el mérito el mérito viste si pero hay una cosa con el enchuchamiento que la gente esté enojada con los partidos políticos yo concuerdo con Jorge en el sentido porque a mí me pasa yo conozco que están enchuchados contigo hay una legión el asunto es que hay gente en Antofagasta yo conozco tipos y también mujeres que encuentran simplemente trabajo en el gobierno desde que estoy acá van a ser 12 años que estoy acá 13 años yo conozco gente que no trabaja fuera entonces no eran Antofagasta no de la nacida no trabajan fuera del marco institucional entonces los tipos están siempre cuando su oficialismo no corresponde al color político de ellos el oficialismo no corresponde al color político de ellos no tienen pega o tienen un nivel de vida muy inferior a cuando ingresan la máquina estatal y viven simplemente de eso y se dicen de izquierda y lo de derecha yo lo que percibo es que lo sumamos para los negocios también hay más figuras que son dispuestas a hacer el negocio jugoso que en el caso de la izquierda los tipos son los sueldos sobre todo que le interesa y yo conozco mucho que fuera de eso nadie le propone trabajo porque son malos entonces hay activismo activismo político pero al fin y al cabo ideológicamente cuál es su apego a ello a ideología cero lo que le interesa es su nivel de vida y eso a mucha gente lo observa y crea rechazo y hay varios y es una realidad no voy a citar nombres porque después van a estar llorando por whatsapp pero de verdad que hay muchos y eso también es culpa del partido político para responderte Chile y por eso hay que hacer un cambio constitucional es una democracia que se apoya sobre un sistema de partido para hablarlo en idioma eso como se traduce lista de concejal lista de consejero regional lista de diputados es un sistema que funciona por lista o lista dirigida por quien por los partidos políticos entonces los partidos políticos ellos están obligados de sobrevivir porque el sistema se apoya sobre ellos si eso no se hace una reforma de aquello va a seguir así a pesar que tenga 2% de respaldo de la opinión pública imagínate el desastre 98% dice ellos no valen nada o sea el poder que tienen no se corresponde con el apoyo y ni siquiera con la cantidad de militantes mire yo ahora voy a ser pesado partido socialista en Antofagasta mira el poder que tiene cuántos militantes son del partido socialista cuánta gente capacitada hay en el partido socialista cuánta gente desperta mística en el partido socialista cero dos con suerte yo diría cero entonces ahí ahí está el desfase es que el poder y el PPD el PPD el PPD el RN el que hace encuestas también tiene mucho poder también lo que quiero indicar acá es que después hablando de la encuesta a mí me disgustaron los resultados de la última porcentaje que no podemos hablar porque está vetado por ley y como yo soy el representante legal pero yo creo que sí hay algo de realidad porque los tipos que incursen el podcast pienso que son gente racional bueno hay dos o tres locos por ahí si hay dos o tres que no pero el resto no gracias por escucharnos son personas que quieren saber información esa persona no se va a dejar engatusar por un gato pero esa gente es una minoría nuestro impacto es menor lo digo honestamente entonces hay todo un gran bolsón de voto que yo no sé cómo funciona y tampoco los políticos saben muy bien y yo reprocho a algunos que están repitiendo la misma fórmula de campaña que antes no considerando este nuevo bolsón que ese bolsón de esa cantidad de votos de nuevo votante te sorprendió para la votación de las dos propuestas constitucionales y para la votación del consejo constitucional entonces hoy en día y te sorprendió también porque eligió a Jonathan Velázquez la primera pasada hace no sé cuántos años atrás y ya te sorprendió antes con el PDG en su momento también absolutamente y republicano después y republicano después ahora en qué va a venir entonces hay una variable incógnita y que hay que estudiar y yo creo que para mí bueno fue lo que voy a decir pero hay que hacer un poquito de populismo a veces yo haría un poquito de la comunicación porque la parte comunicacional es fundamental es fundamental porque hay que hacerse conocer lo siento y de algún modo eso lúdico ese gui gui funciona y yo creo que sin perder lo otro sin perder lo otro sin perder lo otro de hecho a mí me gustan mucho los intelectuales que son capaces de explicar cosas muy sencillas y no dejan de ser intelectuales o sea tienen una masa teor pero te pueden conectar yo comparto contigo porque si si ya la fórmula hace más de 20 años no te ha funcionado para ganar la municipal de Antofagasta ninguno de los dos bandos que recordemos que el último alcalde electo que era militante al momento de la elección fue Pedro Araya Ortiz por eso no hay ningún Ortiz malo pero ojo pero ojo colorines pero pero Ortiz es malo no la historia política ha dado colorines que no son tan buenos bueno sí ya pero espera vamos a la municipal acabo de preguntar si colorines es bueno no todos colorines son muy buenos oye a ver vamos a la municipal de Antofagasta sentimos la municipal de Antofagasta ¿qué queríamos saber? nosotros nos habíamos comprometido con nuestra gente comunidad que agradecemos en Spotify que sigue creciendo en YouTube y en todas las redes sociales así que le damos muchas gracias en que nosotros íbamos a hacer una proyección o sea una apuesta no nos tienen tomate pero como lo que creemos en función del día 18 de octubre y pongámosle spoiler si es que no llega a pasar nada extraordinario de acá los próximos días que la elección pongámonos ese escenario también escuché la entrevista del señor sí o sea salvo que haya pasado lo que extraordinario así todo se mantiene a este ritmo ¿quién va a ganar la municipal de Antofagasta? de la trife de la trife ¿se llama? los tres primeros lugares de los tres primeros ¿en qué orden? el orden el orden ya a ver primero Sacha segundo Iliarte tercero Jonathan Velasquez yo te podría decir ahora hablando ahora hablando en serio no te puedo decir como analista te puedo decir simplemente por la convicción que tengo yo no creo que gana Jonathan yo no creo porque la ciudad está al revés yo creo que sí está entre Pablo Iliarte y Sacha Rasmich yo diría por aproximación lógica que sin duda Pablo va a llegar a un cierto techo por el hecho que sea comunista yo creo que va a ser una limitante y yo creo que Sacha Rasmich puede estar liderando si se confirma su campaña si la termina con un punto alto en la semana que queda muchos dicen que esta semana no vale nada yo creo que estos 10 días son fundamentales en ese retomaría casi lo que acaba de decir Marco pero me sorprendió la como decir el hecho que aún sea competitivo Jonathan Velasquez no pensaba esperarlo a esta altura pero no te coloques Marcos León no te coloques uno Sacha Rasmich que gana Sacha Rasmich segundo lugar Pablo Iliarte tercer lugar no descartando que el tipo sigue competitivo no lo es yo creo que es ahí que yo les compro el orden pero la matemática es la que no me da yo creo la tomatización de los votos de la derecha yo creo que Sacha hubiese salido alcalde trotando si la derecha si fuera el candidato único de la derecha ninguna duda o sea yo no tengo el próximo alcalde de Tofagasta si tú sumas yo creo que la suma de los votos de los candidatos de la derecha va a ser mayor que quien salga alcalde pero como la historia es como es no como queremos que sea yo creo que Sacha va a salir tercero yo creo que Pablo tiene el peso del techo del Partido Comunista y más en seguir lo que pasa en esta ola porque además si estuviéramos en elección directamente cercana al estallido social Pablo le diría te muerto la risa sale pero en este escenario que me da la sensación que les va a ir muy bien a la derecha las elecciones proporcionales por lista y más en esta región me hace difícil ver que Pablo vaya a ganar pero si yo creo que va a sacar una buena votación porque por último el candidato único a la izquierda segundo y yo creo que sí creo que Jonathan Verés va a salir primero insistimos no es lo que queramos es lo que creemos que eventualmente puede pasar además una apuesta entre amigos tampoco es que hay un paper detrás pero yo creo pero netamente yo creo que es por la matemática Sacha hubiese ido solo pero ya no fue pero ya no fue y a la última elección digamos de Karen Rojo y yo recuerdo que los Rivas que están en nuestro santo reino de Holanda que dentro todo no fue la mala alcaldesa cuando llegas a ese punto dentro todo no era la mala alcaldesa es porque hubo una encuesta que su timeline oye si la gente todavía la quiere hoy también el día de hoy estaba leyendo timeline también sobre el tema del día de hoy el día 18 de octubre y no había opiniones de gente de izquierda no respondieron la escritura pero no le preguntaste no no si le preguntamos le preguntamos pero no se les cortó el internet el teléfono todo era como 18 de octubre que iba a ser cumpleaños de alguien pero hay registro de gente pero hoy día no quieren hablar presidente de partido de izquierda y no quieren hablar porque acá hay un tema puntual yo creo que Jonathan es competitivo y eso es una realidad porque él le habla a un público que obviamente no quiere nada con política pero hoy él está con un entredicho porque cuando tú eres fuera del sistema tú puedes venir con una lógica antisistema pero tú fuiste parte del sistema tú estás dentro del sistema y estás jugando una línea muy delgada porque él con la encoderada busca generar mayor visibilidad ya tiene la visibilidad y el problema es el siguiente él quiere instalar una tesis que los medios de comunicación que la misma comunidad se la derriba él dice no yo con 3 millones hago mi campaña por favor banderas volantes chocolates con 3 palos con 3 palos por Dios si uno ha trabajado haciendo un montón de actividades y producciones no te alcanza con 3 palos no le miento a la gente entonces cuando uno queda con esa duda y al final hay una información que el TER dice hubo 2 financiistas en la campaña pasada que le entregaron recursos por fuera entonces uno dice wow él no le cuenta a la gente que durante 3 años ganó más de 300 millones de pesos como su sueldo como su sueldo que él dejó una nota que salió en bio bio que apitutó un montón de amigos con sueldos que eran bastante altos entonces es simple los recursos van por afuera así quedó establecido en el tel eso es lo que se está investigando al día de hoy porque además no cuadra que 3 millones de pesos tú puedas financiar una campaña así entonces cuando yo planteo ese punto de aprobidad y que hoy en dicho la aprobidad hay un votante que dice mmm entro a dudar pero sabés que el votante en realidad va a decir mira voy a votar por un gato angelito si tú crees que a ver tú crees que alguien va a votar por Jonathan por su gestión yo lo he dicho en varios espacios Jonathan ha sido un muy mal administrador municipal pero un extraordinario candidato mira te instalo un relato eso de que los concejales están en mi contra y los concejales cayeron inocentemente lo otro día eso es cierto yo estoy llegué al al canal donde grabamos y vi varios de los periodistas mirando durante su pausa el reality que hoy día está en demoda el gran hermano durante su pausa de una hora van a youtube boom y miran eso miran el reality Jonathan Velázquez es un reality en la en la alcaldía responde al mismo tópico si entonces quizás hay un sector joven que va a votar por él porque le vende un reality yo te digo lo que tú dices él vende el cuento que no hace parte del sistema siendo estando dentro del sistema pero no le correspondería a sus contrincantes denunciar que todos los vicios que denuncia también él los padece es decir esto de la corrupción y además no es cualquiera que lo dice el tribunal electoral regional yo conozco su ex director jurídico que denunció que hay dos que favoreció a dos personas dos empresarios están los textos igual como vemos ella están los textos ahí yo trabajé con el Filip Asensio no es tanto mi negocio hasta tuve problemas con él no te otra persona más tú con problemas con alguien qué raro pero el tipo no es mentiroso típico abogado de universidad son abogados los abogados de universidad son abogados que no trabajan en los tribunales pero que no te paren de repetir que son abogados pero trabajan en la universidad entonces él es un tipo que no es un tipo malicioso mentiroso y todo eso perco y debe estar lo que está diciendo es verdad y eso ya apareció en los whatsapp hace cuánto otro rato en los whatsapp del grupo de trabajo de Jonathan Velázquez hace como dos años y medio y se quedó ahí pero ya se sabía eso ningún contrincante Jonathan Velázquez tomó eso y le dio le da duro porque hay que hacerlo porque hay un asunto de corrupción ahí y no lo hace entonces también estamos en un siglo donde los políticos entre bueyes no hay cornea no pelean la agresividad es mal vista ¿a dónde? mira a Jonathan Velázquez como es agresivo ¿quién arrinconó a Jonathan Velázquez? el caso Catilloma ahí yo lo vi arrinconado y ahí ella fue agresiva la hermana de Catilloma fue agresiva hay que ser agresiva hay agresividad buena hay rabia sana justificada y que deben expresarse y yo creo que nadie se enrabió con él correctamente ¿por qué? porque tiene una comunidad porque tiene no sé otra vía que te puede denunciar una cosa que él sabe sobre ti y todo eso no estoy de acuerdo hay que parar hay que inmolarse porque acá si tú quieres bien estar en la ciudad ahora yo creo sí que así como yo creo que va a ganar no es que quiera que gane pero la previsión que hicimos yo creo que va a ganar tengo la misma convicción que no va a alcanzar a durar seis meses en el cargo y lo van a destituir pero mi preocupación o sea el problema de Jonathan Velas que no es electoral es legal hoy día mi preocupación es cuando revisto reviso la lista de concejales ¿por qué? el CERVEL hizo una modificación a raíz de nuestros honorables parlamentarios digamos entre medio de legislar por el día de la longaniza y dijeron ¿sabes que vamos a hacer algo? por el país hagámoslo más entretenido esta cuestión que nos falta guionista y dijeron ya mira ¿sabes que vamos a hacer? ya no va a ser que si el alcalde destituido ante la mitad del periodo se llaman a nuevas elecciones cosa que ocurría antes si no vamos a hacer algo más entretenido los concejales inmediatamente eligen el interino que va a ejercer durante todo el periodo es decir mágico si Jonathan Velasquez que yo creo que va si es que llega a ser reelecto no termina no va a terminar de hecho yo creo que no va a alcanzar a gobernar más de seis meses tope un año legalmente él va a ser destituido creo por la causa que está en el CER el consejo va a tener que ponerse de acuerdo en cuáles de ellos lo va a reemplazar como yo creo que la mitad del consejo lo va a ganar la derecha y cuatro de cinco la izquierda porque la izquierda tiene un problema que yo sí creo también que el PTR sí va a reelegir a Natalia Sánchez y el PTR tiene una cuestión con harto cariño pero digamos como secta el PTR vota PTR PTR vota PTR cuidado para el PTR la izquierda incluso el Partido Comunista son unos vendidos al sistema o sea tú no puedes negociar con el PTR entonces la izquierda de aquí han cuatro estamos a proyección de que vas y la izquierda la derecha va a tener el poder de elegir al próximo alcalde interino durante cuatro años y se va a dar que vaya a tener puede llegar a tener un alcalde con mil votos vaya a tener mi preocupación con la cual no duermo en la noche es que tú puedes llegar a tener un alcalde con mil votos con menos de diez mil en tu caso no con menos de diez mil es que depende depende porque acá la regla que y de hecho el origen de la crisis de la derecha es que tú cuando tenías que votar por el más votado que en el caso fue Luis Aguilera para sustituir a Karen Rojo Luis Aguilera votó por el PS o sea acá la regla que la gente se haga la idea de que oye el concejal más votado quizás vaya a asumir no y esa es mi preocupación vamos a la gobernadora pero hay que explicar un poquito antes por qué nosotros afirmamos que Jonathan no va a terminar en su periodo es súper simple tanto hablamos del caso Hermosilla hay whatsapp que dicen que se le dijo no se le puede otorgar un permiso a una persona por un tema administrativo ilegal y él dice háganlo porque es mi amigo y lo he pedido porque es un tema personal entonces él queda evidencia a través de whatsapp de transcripciones que él le dice a un amigo él me apoyó en mi campaña y no te apoyé con palmaíntas te apoyé con plata entonces por eso haga algo contra la ley para que lo beneficie y eso está contratado con declaraciones está puesto con una con transcripciones entonces es muy difícil que se salve que un tribunal diga ah no aquí no vemos nada raro lo más probable que en seis meses más menos de un año el tribunal diga acá hubo notable abandono de deberes mire lo bueno que la derecha es súper buena para ponerse de acuerdo uy bonito no me extrañaría que alguien de la derecha vote PTR no me extrañaría oye déjame terminar un punto yo te dije hace varios meses que el que está dando el ritmo acá de la política es la fiscalía y acá si pasa algo con Jonathan Velásquez de nuevo va a ser la justicia que interviene en la área política es una constante de antofagasta eso hay que subrayarlo y segundo yo creo que el comportamiento de Jonathan Velásquez es profundamente para no decir inmaduro a lo menos infantil o adolescente y yo creo que en un momento dado eso va a tener una piedra de tope porque ya son muchas acumulaciones de hecho que demuestran que fue más un asunto de carácter de emoción de impulso más que rigor a nivel de gestión que fue la columna vertebral de su gestión oye tenemos que de hecho estamos llegando al término programa breve gobernador entonces breve gobernador la apuesta de quien pasa segunda vuelta y quien gana Cristian Zamorano yo ahí tengo tres nombres también yo he visto yo veo Marcelo Hernando en ese orden a pesar que quizás podría encender más la campaña pero es un trabajo serio Ricardo Díaz porque está en el poder y para la derecha yo vería Fabiano Sandón pero tú apostarías que tú crees que se puede dar al cenar que los dos de izquierda pasen tengo mi duda yo imagino una de Hernando o Sandón en segunda vuelta puede ser Marco Saluda yo estoy casi parecido en lo que tú planteas yo creo que Ricardo Díaz ha hecho un discurso bastante consistente en el último tiempo Marcelo se ha quedado estancado hablándole a una concertación que yo no sé si hoy día todavía está en Antofagasta está viva hoy día los nuevos votantes no son concertación son jóvenes entonces hay una distancia a ese discurso entonces evidentemente uno o los dos va a pasar a la segunda vuelta y el tema es quién pasa digamos de la derecha o independiente Fabiano Sandón haciendo un buen trabajo yo creo que Arquero ha quedado un poco atrás no olvidemos Paula Devia que tú no lo querías y mucho yo estoy mirándose muy bien en Calama en Calama se ha ido la votación yo creo que Carlos Arquero ha equivocado alguna estrategia y Carlos Cantero ha hecho campaña muy fuerte en Calama igual que Devia entonces yo creo que ahí hay un puede ser Cantero puede ser Devia puede ser Fabiano Sandón uno de esos dos pero quién pasa si estamos apostando yo creo que Cantero Cantero con con Ricardo con Ricardo no mira yo a mí me pasa Fabiano Sandón yo creo que le faltó plata para hacerse más conocido yo estoy descartando a Fabiano netamente por eso yo creo que quien lo conoce votaría por él de hecho tengo entendido que había unos focus group algunos candidatos y tiene muy buena imagen de Fabián pero no alcanza no se conoce Paola Devia puede ser yo creo que va a quedar muy Paola Devia tiene una ventaja tiene una buena ventaja yo creo que no va a ganar pero va a ser una carta muy atractiva con los votos que va a sacar en Calama para la parlamentaria para acompañar a alguien que tenga votos en Antofagasta y eso es muy atractivo de Paola Devia si pierde ahora Paola Devia queda muy buena perfilada como que si o si va a estar en una lista de diputados porque nadie más tiene votos en Calama yo creo que Ricardo y la Marcela están mucho más cerca yo diría te apostaría casi en empate técnico yo creo que hay un empate técnico yo creo que si Marcela Hernando tiene que abrirse a hablar al público más joven que no le está hablando si lo hace yo creo que puede ser Marcela no me sorprendería tampoco pasar a Ricardo y por la derecha yo creo que va a ser cantero va a estar entretenido oye nosotros nos vamos a ver de nuevo cuando pero déjame hablar de lo de Marcela Hernando hay un tipo que está haciendo campaña nos quedan muy pocos los consejeros regionales los candidatos a aconsejar igual han tenido poca visibilidad si gracias a Dios pero hay uno pero hay uno que se hizo conocido con su video a la juriglesia David Lambert lo has visto ¿no? no el asunto comunicacional el tipo empezó iniciando con Paulina Núñez pasó por Gloria Hood y está terminando con Marcela Hernando haciendo parapenta ¿qué te indica eso? la comunicación es fundamental y no hay ninguna columna vertebral ideológica un tipo de centro derecha que habló con todo el mundo en primer lugar y Marcela Hernando está terminando su campaña abriéndose y dejándose eso por ese tipo de comunicación un poco más lúdica y yo creo que eso puede marcar una cierta diferencia de aquí a la fecha de la elección cerramos el programa muchas gracias de vera nos queda un capítulo más próximo viernes ante la elección sí pero podemos podemos reflexionar de este podcast al próximo a ver si mantenemos el orden ah mira sí perfecto muy bien tenemos derecho a retracto gracias gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias y nosotros nos vemos entonces en la próxima semana que va a ser el último capítulo ante las elecciones y el capítulo que viene explicando de qué carajos pasó ese capítulo de hecho le vamos a llamar a ser que venga después van a ver qué carajos pasó después van a ver vio de time no claro va a ser qué carajos pasó va a ser el capítulo explicando lo que va a ser la elección así que muchas gracias a todos y nosotros nos vemos la próxima semana desde acá desde el hotel Antofagasta adiós las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de T.L. Antofagasta de T.L. Antofagasta de T.L. Antofagasta de T.L. Antofagasta de T.L. Antofagasta